En la mañana, la temperatura está manteniéndose en 25 grados, el cielo despejado de momento. La temperatura máxima para hoy llegará a los 35 y se espera que a las 9 de la noche el termómetro esté rondando en los 30 grados. Como le mencionaba, el cielo completamente despejado, no hay pronóstico de precipitación. ¿Cómo amanece la calidad del aire? En el área metropolitana de Monterrey, buena, buena calidad del aire esta mañana, es lo que tenemos al momento. Las temperaturas variando desde los 22 hasta reportar los 25 grados. Recuerde que hoy será una jornada no tan calurosa como la que vivimos el día de ayer, que llegamos hasta los 37. Hoy comienza a descender el termómetro, ya que nuestra máxima, le mencionaba, llega a los 35 grados. ¿Qué nos espera para el fin de semana? Ya mañana arrancamos con el fin de semana. También los pequeños arrancan con las vacaciones, hoy es su último día de clases, hay que cuidarlos mucho. Hoy en Castillita tendremos condiciones de cielo medio nubladas y se activa el pronóstico de precipitación. Ha disminuido la probabilidad de lluvia para viernes y sábado, pero todavía la tenemos. 10% mañana viernes el pronóstico de lluvia, mínima de 23, máxima que se quede en los 35. El sábado aumenta un poquito la probabilidad hasta llegar casi al 20% el pronóstico. La temperatura máxima llega a 36 y para domingo, lunes y martes ya es un poquito más elevada la probabilidad. Estamos hablando de un 40% de probabilidad de lluvia para entre domingo y lunes y para el martes un 24%. Las temperaturas van a ceder aún más debido a estas condiciones de nubosidad, de esta humedad en el ambiente. Tendremos valores máximos de 34 grados para domingo, lunes y martes. Y las mínimas de 23 y 24 grados al amanecer. Nos vamos con la imagen de este telite, muy interesante lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo en el Océano Pacífico. Tenemos ya al huracán Adrián de categoría 1. Este fenómeno se desplaza y se aleja cada vez más del territorio nacional, pero está causando mucha inestabilidad en sectores del occidente y sur de la República Mexicana. Se le suma este canal de baja presión que viene extendido desde el noroeste hasta el centro del país. También refuerza el flujo de humedad de ambos litorales y permite el desarrollo de nublados y la probabilidad de precipitación, además del descenso en la temperatura máxima en los sectores del centro y occidente del territorio nacional. Hay otro canal de baja presión en el interior de la península de Yucatán, que favorecerá también a condiciones de inestabilidad. Y no hay que dejar por fuera a la depresión tropical 2E, que se va a convertir en los próximos días en tormenta tropical y probablemente en huracán categoría 1. Este fenómeno está desplazándose muy cercano a las costas nacionales. Se localiza frente a las costas de Chiapas y Oaxaca y aporta mucha inestabilidad, con lluvias intensas a torrenciales en los sectores de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y se cruza la humedad hasta Tabasco, al sur de Veracruz. Allá también se esperan precipitaciones importantes porque además se le suma este canal de baja presión. Nos vamos con la imagen del huracán Adrián. Le platicaba sobre este fenómeno que cada vez se irá alejando más del territorio nacional. El huracán categoría 1, su posición actual está a 710 kilómetros al oeste-suroeste de las costas de Manzanillo, Colima. Se mueve hacia el oeste-noroeste y se desplaza lentamente a 13 kilómetros por hora y reporta rachas de vientos de hasta 165 kilómetros por hora. Estará causando vientos de 60 kilómetros por hora desde Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y también el estado de Guerrero se verá afectado con estas condiciones. Además de lluvias fuertes y oleaje de 1 a 3 metros de altura, sobre todo en Colima, Michoacán y también en Jalisco, donde se prevé este oleaje de 1 a 3 metros de altura. Le platicaba que la depresión tropical 12 avanza muy cercana a las costas nacionales. Estamos viéndola justamente en esta imagen de satélite. Se localiza frente a las costas de Chiapas y de Oaxaca y estará avanzando paralela a las costas del occidente y sur del país, depositando precipitaciones y también causando oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura. El noroeste mexicano irán desde los 32 hasta los 40 grados. En el noroeste de la República Mexicana nos vamos con máximas desde los 31 hasta los 41, excepción de Tijuana, acá un poquito más fresco con 24 grados. En Guadalajara 29 grados, Ciudad de México con 23 grados para hoy por la tarde. El interior de la península de Yucatán máximas de 32 hasta reportar los 35 grados. Y hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 43 minutos. Esta es la información que le tengo al momento. Recuerden que volveremos adelante con más detalles. Muy buenos días.